No creerás el precio y las especificaciones del asombroso teléfono Vivo 520 en España. Vivo V20 precio en España EUR333 Vivo 520 precio en España. Es EUR333 Vivo 520 lanzado en septiembre de 2020. Redes 4G, 8GB RAM y 128GB ROM, pantalla táctil capacitiva AMOLED de las 6 y 44 pulgadas, Android 11, cámara trasera quad y frontal de 44 MP, chipset Snapdragon 720G, octa CPU de núcleo, batería LiPo no extraíble de 4000 Mac. Especificaciones completas de Vivo 520 Información básica marca Vivo modelo 520 Estado disponible fecha de lanzamiento 2020, octubre cuerpo dimensiones 161,3 x 74,2 x 7,4 mm, 6,35 x 2,92 x 0,29 pulgadas, peso 171 gramos. Ramos, las 6 y 3 onzas, colores Sunset Melody, Midnight Hass, Moonlight Sonata Cuerpo Material, SIM Dual SIM, Nano SIM, doble modo de espera, agua y polvo no monitor. Por talla las 6 y 44 pulgadas tipo pantalla táctil capacitiva AMOLED, 16 millones de colores resoluciones 1080 x 2400 píxeles, relación de aspecto 20, 9 ppi densidad de 409 pin multitáctil. Sin protección, redes 2 GGSM 850 barra 900 barra 1800 barra 1900, sin 1 y sin 2 3 GHS de. P, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 39, 40, 41, 5 G no velocidad H, S. PA 42,2 barra 5,76 MBPS, LTE AGPRS, borde, cámara patio 64 MP, F barra 1.9, 26 mm, ancho, 1 barra 1.72, 0.8 1 cuarto em. P, PDA F8 MP, F barra 2.2, 120 U con acento, 16, milímetro, ultra ancho, 1 barra 4.0, la 1 y 12 micras, AF2 MP, F barra 2.4, profundidad, características flash de doble tono de doble LED, HDR, panorama videos 4K arroba 30 FPS, 1080p arroba 30 barra 60 FPS, Hero Ace Frente 44 MP, F barra 2.0, ancho, AFHDR y HDR 4K a 30 FPS, 1080p a 30 FPS, Hero Ace Hardware show Android 11, Funto 811 Chipset Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G, 8 nanómetros, UPC Octa-Core, 2X 2,3 G, HZ Takio 465 Gold y 6X 1,8 G, HZ Takio 465 Silver, GPU Adreno 618 RAM 8 GB, almacenamiento 128 GB, ranura para tarjetas MicroSDX, ranura dedicada, batería tipo LiPo, capacidad 4000 más, retirable no removible, tiempo de conversación N barra amperio, carga rápida, carga rápida, carga rápida de batería 33 W, carga inalámbrica no los comunes, sonido cancelación activa del ruido con micrófono, dedicado sensores, huella digital, debajo de la pantalla, óptica, acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula Bluetoot 5.1, A2DP, LGPS y, con AGPS, GLONASS, GALILEO, BDS USB USB tipo C 2.0, USB sobre la marcha Wi-Fi Wi-Fi 802.11 A barra B barra Agramo barra N barra AC, banda dual, Wi-Fi Direct, punto de acceso NFC NO.